Y pues sí, como dice el dicho, ahogado el niño a tapar el pozo, a una semana de esta riña en Topo Chico, bueno, pues las autoridades permitieron a los medios de comunicación hacer un recorrido después de una de las tragedias más graves en las cárceles en México. Las puertas del penal de Topo Chico fueron abiertas para los medios de comunicación a menos de una semana de la riña, que costó la vida de 49 internos y dejó lesionados a otros 12. Algunos reos aseguraron que la situación cambió tras el cateo de la semana pasada y luego de que las autoridades retomaron el control. Entre los lugares que contempló el recorrido se encuentran las zonas en donde los reos realizaban trabajos de rehabilitación, como los talleres y las actividades al aire libre. La intención del Estado es difundir que la calma regresó al centro penitenciario, luego de la riña que representó uno de los episodios más sangrientos en el sistema penitenciario. Durante el recorrido se pudo visitar la celda de la zona en donde la noche del miércoles se originó la masacre. Las zonas C2 y C3 lucen ahora una mejor cara luego de que fueron escenario de hechos tan violentos. Otro de los espacios exhibidos fueron las celdas VIP, en donde se cobraban hasta 8 mil pesos para aquellos internos con posibilidades económicas, como es el caso de las cabecillas del crimen organizado. Las áreas médicas, locutorios y el área de internas también quedaron al descubierto. Todo el recorrido fue vigilado por elementos de la Fuerza Civil, que constataron que todo se desarrollara con orden. La visita duró unas tres horas, en donde se recorrió cada uno de los espacios del penal, que es el más antiguo de la entidad, ya que fue fundado en 1947. Los más de 3 mil reos que se encuentran en el lugar realizan actividades como pintar bardas, limpiar celdas y baños para la recuperación de las áreas comunes. Al recorrido para medios de comunicación no fue invitado Grupo Imagen Multimedia y se privilegió solamente a algunos. Fue importante la cantidad de medios que no fueron requeridos y las quejas nos hicieron esperar en el grupo de WhatsApp de prensa del gobierno estatal. Con información de Araceli Garza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.